Hola, mi nombre es Guillermo y hoy vamos a hablar de The Curse of la Llorona. Muchas gracias por acompañarme un vídeo más en estas críticas de películas, en este caso dentro de la saga de Conjuring, Expediente Warren. Esta review no va a contraer spoilers hasta que dé mi puntuación. Cuando dé mi puntuación sí que hablaré más en detalle y habrá spoilers. La película está dirigida por Michael Chávez, que antes de esta película no había dirigido nada, había dirigido como un cortometraje de Billie Eilish o algo así. Y después de esta película pues le han dado el peso de dirigir la próxima de Conjuring, pero de Conjuring la saga central, Conjuring 3, Expediente Warren, la que se estrena en nada. Y es raro porque la primera y la segunda las dirigió James Wan y aunque él está al cargo de toda esta producción, de toda esta saga, pues es raro que no vuelva para la tercera entrega y que caiga en las manos de este tío que la verdad no ha tenido tanta experiencia a nivel de terror como otros directores como por ejemplo el de Annabelle Creation. Pero la verdad es que la película no me disgustó. Esta sí que la vi en cines hace tiempo y creo que bueno, se estrenó básicamente. Y la he vuelto a ver ahora y la he disfrutado. Lo de siempre, no me parece un peliculón, pero me parece que es una buena peli de terror, ¿vale? Te llevas algún sustillo y creo que la trama está bien y la cuestión es que es una película rara porque da la sensación de que es un guión que estaba por ahí pululando y dijeron, pues oye, lo metemos dentro de la puta saga de Conjuring para engañar a la gente y que lo vea dentro de esta saga y darle más promoción. Pues vale, porque la película en sí no tiene ni una puta conexión con Conjuring, solo un personaje, ¿vale? El personaje del cura que vimos en Annabelle. No es spoiler, se ven los putos trailers, ¿vale? Y ya está, y aparecen dos escenas y se acabó. No hay más conexión. Citan a Annabelle en un momento y a tomar por culo, ¿sabes? Entonces se nota demasiado que este guión estaba por ahí pululando. La película está protagonizada por Linda Cardinelli, Patricia Velásquez, Raymond Cruz, entre otros. Y es que la película pues narra un cuento popular mexicano y del sur de Estados Unidos, ¿vale? Que es La Llorona. Y bueno, hay canciones populares, miles de cuentos sobre ella y diferentes interpretaciones de lo que era. Y una de las más oscuras y terroríficas, pues bueno, era una mujer que estaba casada, había tenido dos hijos con su marido, todos eran muy puto felices, el marido amaba a sus hijos, hasta que ella descubre que su marido pues le ponen los cuernos, ¿vale? Entonces ella pues en un arrebato de rabia decide quitarle lo que más quiere que son sus hijos y entonces les ahoga en el puto río. Y cuando ve lo que ha hecho pues ella también se suicida. Esa es una historia, lo que digo, no os de spoiler, ¿vale? Porque es la historia popular de La Llorona. Entonces, ¿qué han hecho en esta película? Pues coger esa historia y convertirla en un fantasma, ¿vale? Si dentro de la saga de Conjuring pongamos, que porque forma parte de la saga de Conjuring, aunque se nota un poco más distante, pues por un lado teníamos demonios, ¿vale? Como vimos en Nan, que hemos visto también en Annabelle. Y por otro lado teníamos brujas, como vimos en Conjuring. Pues ahora toca el tema de no es una bruja, ¿vale? Solo es una tía pues que hizo eso y como que ha perdido su alma, pero realmente tampoco es un demonio, no queda del todo claro. Entonces, siguiendo ese cuento popular, pues la cuestión es que una madre pues pierde a sus hijos, ¿vale? Por esta llorona, que por cierto, la madre, la que interpreta a la madre es la puta Ang Sun Amun de la momia, que joder, no sé si es el maquillaje, pero comparad a Ang Sun Amun en momia con cómo está esta mujer en esta película. Y pobrecilla, ¿eh? Lo ha pasado a putas en Conjuring en la saga. Y entonces, bueno, los asuntos sociales que se estaban cargando de todo este cacao, que lo interpreta Linda Cardinelli, que para mí siempre será Vilma de las películas de Scooby-Doo. Pues bueno, ella también tiene unos hijos y al final la maldición pues como que se agarra, ¿vale? A su familia, porque no es como los demonios que están dentro de, ¿no? Que pasan a través de objetos y demás, necesitan permiso para evitar un alma, o como fantasmas que están dentro de una casa y están encerrados con la casa. Aquí, este ente de la llorona persigue a familias, familias que tienen hijos, pero que quiere quedarse con los hijos. Y bueno, matar a las familias y obviamente coger a los hijos y matarles para quedárselos. Entonces la cuestión es que se queda con esta familia de Linda Cardinelli y entonces, pues bueno, ella es un poco... no se cree estas gilipolleces al principio, hasta que realmente después empieza a ver que sí, entonces empieza a pedir ayuda a diferentes gente, entre ellos, pues curas, o gente que estaba relacionada con la iglesia y no tanto. Y aquí, por ejemplo, entra el personaje de Raymond Cruz, que para mí siempre será Tuco, ¿vale? De Breaking Bad y Better Call Saul. Que bueno, es una especie de curandero, que no está del todo relacionado con la iglesia ahora mismo, pero lo estuvo en su momento y bueno, va a ayudar a esta familia a intentar sacar a este ente de sus vidas. Y la verdad es que la película, pues lo que digo, me pareció que dio un mal rollete. Creo que la trama es orgánica, creo que tiene sentido en cómo se van desagradando las cosas y cómo van evolucionando y por qué los niños se ven... los niños de esta nueva madre, ¿vale? Por qué se ven relacionados con esta maldición. Lo único que hay una cosa que no me termina de convencer y es que, coño, pues cuando sospechas de cosas o no se ven las cosas claras, o notas como cosas fantasmagóricas, ¿vale? en tu casa, pues entiendo que digas tú que seas un poco susceptible a creer las cosas que te están contando pues un cura o un curandero o los Warren o quien sea. Pero si lo ves con tus putos ojos, si tus hijos lo ven, si tú lo ves, ves una puta cosa que está intentando matarte, ¿vale? Te está acechando, pues no puedes decir en la siguiente escena como Ay, no, no sé, no, es que... De verdad, esto puede realmente existir, no estoy... Pero si lo has visto con tus putos ojos, ¿sabes? Entonces es lo único que me chocaba, que para que la trama avanzase pues o los niños decían, no, no es nada, no he visto nada o la otra decía, no, no he visto nada o los primeros niños del principio de la película es como Ella nos ha hecho daño, sin especificar un puto muerto, mujer muerta, ¿vale? Que está intentando absorber nuestras armas o lo que sea, ¿sabes? Sino muy... Dejarlo todo en el aire con ella, entonces puede dar a entender que son otras personas solo para que la trama vaya moviéndose y eso es lo único que me tocó un poco a los huevos Pero sinceramente lo que digo, la verdad es que la película me gustó me lo pasé bien, me ha dado mal rollete lo de que ella esté llorando constantemente da mal rollo, la verdad y ayuda cuando otros personajes están llorando no saber si es ella o no Me gustó, me gustó también cómo estaba dirigida creo que la fotografía estaba bien hay algunas secuencias que te confunden un poco a nivel de narración, a propósito y creo que está bien conseguido en algunos puntos intenta meter comedia creo que también lo vimos en Anabel Combs Home y creo que es un poco fallida creo que la comedia no tiene por qué no estar me parece que es bien que esté pero creo que no en los momentos en los que lo meten y es por todo ello que voy a puntuarla con un 6 Ahora rápidamente voy a hablar de algunos spoilers, ¿vale? Así que si no habéis visto la película os recomiendo que la veáis primero y después volváis a este vídeo porque voy a comentar, nada, tres detalles es bastante creepy, ¿vale? al principio de la película cuando esta madre, Anang Sunamun de la momia tiene a los ojos metidos en el armario pues que la chica de asuntos sociales encuentre a los niños dentro del armario porque cree que la tiba está puto loca y los niños digan no, no, cierra la puerta, ¿sabes? pero tenemos que cierres la puerta porque ella nos va a hacer daño de nuevo, podría haber especificado no mi madre, ¿sabes? sino un puto fantasma que intenta matarnos pero bueno pero la verdad es que esa sensación de joder, imagínate ser de asuntos sociales y ver esos niños encerrados y que digan, no, cierra, ¿sabes? da mal rollo entonces me gustaba esas son las cosas que me gustaban que estaban bien conseguidas cuando decía que era más orgánica por ejemplo me gusta que tiene sentido que esta chica de asuntos sociales pues lleva a sus hijos a la escena de crimen donde se encuentran los niños de la otra que han muerto ¿por qué? porque son muy pequeños no va a dejarles solos en la casa es una madre soltera entonces es lógico que les lleve y es por ello que el niño pues al intentar curiosear se vaya hacia un lado y la llorona pues le encuentre y le marque y entonces ya esa familia está marcada entonces tiene sentido me parece lógico que les lleve a la escena de crimen no me parece que esté forzado y después es que la mujer esta que se le han muerto a los hijos reza a la puta llorona para que se los devuelva y por eso dice no, no llévate a los de esta puta ¿sabes? que por su culpa han muerto mis hijos pero si tus hijos ya están muertos ¿sabes? en plan lo único que va a hacer es matar a otros pero si lo piensas detenidamente pasa que estará sufriendo pero coño dos pensadas y ya te das cuenta de que tus hijos han muerto y no van a volver ¿sabes? lo siento mucho pero así es la vida y después es que lo que decía que me tocaba un poco los huevos es que por ejemplo la madre a los niños le dicen en plan ¿qué habéis visto? ¿habéis visto algo? y los otros no, no hemos visto nada y la otra como ah, vale pero después ella en esa misma escena unos minutos antes ha visto al fantasma pero plantado ¿vale? plantado delante de ella que es una cosa que no me gustó en esta película que la llorona está muy presente pero muy presente en plan físicamente la ves mucho no se la intuye como en otras películas que me gustaban más como trabajaban el demonio este que habitaba en la muñeca de nariz Anabel o que Anabel hacía de conducto ¿vale? Balak también incluso aparecía más o menos casi menos solo al final aparece más en la de Nan e incluso Conjuring también esas fuerzas me gustaba me gustaba que se intuyera y es que en Llorona la ves el cuerpo presente y con luz iluminada a tope entonces cuando se ve tanto la verdad es que me dio menos miedo y la referencia a Anabel ¿vale? y a toda esta saga de Conjuring es que cuando se citan con el cura este que intentó ayudar a... ¿cómo se llamaba? Mía no sé ¿cómo se cojones se llamaba? la del matrimonio que estaba embarazada en Anabel la película Anabel que es el cura que se llevó la muñeca después salió puto volando y tal pues se ve justo el flashback de cuando se lleva la muñeca y dice mira yo ya estas historias me las conozco ¿vale? soy creyente en este tipo de cosas rarunas porque ya tuvo una experiencia con una muñeca pero la cuestión es que en vez de referenciarles de nuevo a los Warren como hizo con la otra pareja ¿por qué directamente le dicen no aquí hay un curandero no sé qué pollas a ver a lo mejor está ganada en otra ciudad y por eso que llevas al curandero y a lo mejor está más relacionado con estos mitos mexicanos ¿vale? supongo que a nivel narrativo a nivel de guión quieran hacerlo para acercarse a un público más hispano pero no sé yo habría tirado por los Warren aunque sí que es cierto que en esta puta película es la única película de todas en las que matan al bicho le matan de verdad no le sacan del cuerpo de alguien y ya el demonio pues se queda en otro lado o yo que sé o atrapan dentro de la muñeca de nuevo a Anabel y después ya volverán no, no aquí la llorona muere totalmente que de hecho lo que no entieron tampoco es porque va vestida como una novia porque eso me confundió por ejemplo cuando vi la de Anabel Combs Home al principio creía que ese traje era el de la llorona porque el concepto la verdad es que es bastante parecido pero no son cosas diferentes entonces bueno me distrajo pero eso es cosa mía me gustó por ejemplo cuando ya están en la parte final que está el curanero ya con la casa de ellos y van a intentar acabar con la llorona y tal y de repente se ve que están todos encerrados y se ve que pues unos pasos ¿vale? unos pies entran dentro de la casa y cruzan una línea de tierra de semillas de un árbol mexicano y no sé qué y entonces digo yo ¿cómo cojones? ha entrado la llorona si no puede cruzar eso y después se descubre que la que entra y empieza a liarla no es la llorona sino la madre de los niños muertos que quiere realmente que la llorona llegue y se cargue a estos entonces me gustó me gustó ese twist y a ver es un poco fácil que ya justo entrará descalza pero también tiene sentido si no quería hacer ruido y bueno la verdad es que me sorprendió no me acordaba no me acuerdaba y me gustó y ya está la verdad es que tampoco tengo mucho más que comentar de spoilers de la película lo que digo la verdad no puedo decir que no la haya disfrutado me lo he pasado bien viéndola no será una película que me la llevaré a la cúspide de películas de terror pero dentro de la saga de Conjuring creo que mantiene el nivel que no tanto el contexto y el contenido porque ya sabéis que es un poco más aparte pero sí que me parece que mantiene un nivel similar a las películas de Annabelle que hemos estado viendo o bueno sí las de Annabelle porque creo que Conjuring por ahora la primera sigue siendo la mejor de esta saga muchísimas gracias a todos de nuevo por acompañarme en estos vídeos la próxima semana hablaremos de Conjuring 2 que es la única película por el momento que no he visto de esta saga si habéis visto la película si os ha gustado el vídeo por favor no dudéis en dar al like dejar algún comentario en plan de lo que sea si os pareció una puta mierda esta película o si os gustó suscribiros para próximas novedades y nos vemos en el próximo vídeo Ay de mí llorona 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 de azul y celeste y aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte y y y y y y y Gracias por ver el video.